Disminuir las muertes por electrocución y focos de incendio, ese es el objetivo de la ley de seguridad en las instalaciones eléctricas que se espera sea reglamentada por el Poder Ejecutivo, ya que por año fallecen 100 personas a causa de malas instalaciones, según datos de la Policía Nacional. Esta ley fue elaborada por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología y otros actores y fue sancionada en septiembre del 2016. Pero ¿cómo afectará esta ley a las instalaciones eléctricas? Se establecerán los requisitos que deben cumplir los productos utilizados en las instalaciones, como cables con sellos de seguridad y quiénes serán los técnicos electricistas capacitados para efectuar labores en institutos de formación, entre otros. Con esto, se quiere evitar accidentes ocasionados por las instalaciones eléctricas defectuosas, como incendios y electrocuciones, reduciendo el impacto negativo en cuanto a seguridad y calidad de vida de las personas. Para La Nación, soy Álvaro Rujas.